Ahora mismo estoy haciendo una cosa y es que mis entidades borro, muevo, dibujo, pero yo quiero hacer una cosa distinta para las distintas entidades porque una entidad puede ser el personaje principal y esa entidad personaje principal puede estar controlada por teclas y puedo tener una entidad que esté controlada por un tipo de IA y otra entidad que esté controlada por otro tipo de IA. Incluso puedo tener una entidad que de vez en cuando está controlada por una cosa y de vez en cuando está controlada por otra. Imaginemos que tengo una entidad que es una cámara y esa cámara a lo mejor está controlada por las mismas teclas que el jugador para que me siga o en otro rato está controlada por el movimiento de un enemigo para que siga al enemigo porque quiero hacer una secuencia de animación en la que se ve lo que está haciendo el enemigo. Esas cosas puedo querer hacerlas, pero si quiero hacer todo eso muchas veces lo que acabo es haciéndolo ad hoc. Para cada cosa hago un código. En vez de hacer lo que podríamos hacer aquí que es tratar de unificarlo. Tengo entidades y una llama move. Bueno pues esta llama move, esta va a llamar a otra cosa. ¿Cómo puedo unificar eso de que las entidades cada una haga lo que le toca hacer y cada una sepa lo que le toca hacer? ¿Alguien que me dé una solución? Si hay alguna forma de pasar un parámetro. Hay infinitas formas de pasar parámetros y tienes desde lo que estamos haciendo aquí que es meter un valor en un registro y que la función lo utilice, utilizo yx. Una función podría esperar que yo le ponga datos en yx, en i, en de, en hl, en a, en b... De hecho las funciones de especie telera lo hacen. Todas tienen una interfaz que te dice en b ponme esto, en c ponme esto, en de ponme esto. Es lo estándar en ensamblador, es pasarlo en registros. Sin embargo, cuando pasamos muchos datos, como estamos haciendo con las entidades, que aquí tengo siete datos, en lugar de meterlo todo en registros, lo más normal es, yo los meto todos en una estructura en memoria y te paso el puntero al principio y ya los tienes todos. Porque además una entidad puede ocupar 40 bytes y 40 bytes no te lo puede pasar en registros. La otra alternativa, en vez de pasarlo en registros, sería pasarlo en la pila. Pero si tengo que meter 40 bytes en la pila, tengo que hacer un montón de push y luego leer de la pila. Es tontería, para eso lo tengo en memoria. Y te paso un puntero. Dicho esto, ¿cómo hacemos que cada entidad tenga lo que normalmente llamamos un comportamiento distinto? Tiene que ejecutar algo distinto. ¿Cómo? Sin hacerlo a propósito. Es decir, con código de, ah, como esta es enemy, llamo a una cosa, ah, como esta es hero, llamo a otra, poniéndolo en el código. No. Haciendo que cada entidad sepa lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Según lo que necesites en cada momento. Porque de hecho, si lo hacemos bien, un mismo personaje puede, durante un rato, estar llamando a un método y durante otro rato a otro, según le convenga. Quiero, ahora mismo, para hacerlo más sencillo, querría que hero simplemente utilice un método para comprobar el teclado y moverse, pero eso no lo tiene que utilizar el enemy y no quiero, no quiero tener que hacerlo yo aquí. Yo aquí quiero que cada entidad se le llame siempre a lo mismo, sea lo que sea. No va a estar ahí, sino va a estar en el código que gestiona la entidad, en los propios métodos de las entidades, para evitar que sea yo quien tenga a mano que diferenciar las entidades. Si yo tengo doscientas entidades, no puedo diferenciarlas a mano. ¿Cómo puedo hacer que cada entidad sepa a qué método tiene que llamar? Si yo lo que quiero es que distintas entidades hagan distintas cosas, no lo puedo hacer con código, lo tengo que hacer con datos. Porque los datos son lo que cambia, el código no. Código no cambia, salvo casos de código automodificable que también veremos y que se puede hacer que cambie, pero no lo vamos a hacer normalmente para que cambien comportamientos. Los datos son lo que cambia. Si yo quiero que una entidad llame a un método y otra llame a otro método, eso tiene que estar en datos, no tiene que estar en código. ¿Cómo puedo poner en datos algo para que una entidad llame a un método y otra entidad llame a otro método? ¿Cómo pongo ahora mismo las cosas en datos? Yo aquí ahora mismo los datos que tengo de una entidad cualquiera es posición x, posición y, posición vx, posición vi, ancho alto, color. ¿Qué más puedo tener ahí para que hagan cosas distintas? No, lo del estado es que tenéis aprendido un patrón, pero necesito que penséis un poco más. A ver, una variable va a ser, porque son datos, pero lo del tipo no. Es más fácil que todo eso. ¿Cómo llamo yo a un método en ensamblador? ¿Cómo se llama un método? Con un call. ¿Y call qué lleva en código máquina? Alguien que me traduzca call a código máquina. ¿Cuántos bytes son y qué significa cada vez? Ah, una dirección de memoria. Yo cuando hago call a la dirección 4.000 hago CD 004.000. ¿No? Si quiero llamar, si quiero llamar a entity clear, ¿qué hago? Hago call entity clear, pero call entity clear es CD y la dirección de memoria donde entity clear está. Esto es una dirección de memoria. Son dos bytes. Eso es lo que es una etiqueta. Yo puedo llamar a cualquier sitio de la memoria teniendo esos dos bytes. Solo necesito saber dónde empieza la función. Solo necesito guardar aquí la dirección de memoria, y lo podría poner así, ¿vale? Tener aquí dos bytes. De momento no le he puesto ningún valor, ¿vale? Pero si yo tengo aquí dos bytes que son una dirección de memoria, yo puedo usar esos dos bytes de dirección de memoria para llamar a esa dirección de memoria. Esto es un puntero a un método, o un puntero a una función. Simplemente la dirección de memoria donde empieza el código de la función a la que quiero llamar. ¿Y eso qué significa? Que lo tengo en datos guardado en los datos de cada entidad. De modo que si tengo una entidad que quiere utilizar una función que sea chequear el teclado, pongo aquí la dirección en esa entidad, la dirección de chequear el teclado. Si quiero otra que utilice un método llamado muévete y rebota, pues ese muévete y rebota lo pongo aquí en la dirección de memoria de muévete y rebota, y cada entidad puede tener su propia dirección de memoria de la función a la que llama para su comportamiento, o tener varias. A lo mejor tengo varios comportamientos para distintas situaciones y puedo tener los punteros. O bien, incluso, ¿cómo son datos los puedo ir cambiando durante la ejecución? Puedo tener una entidad que de momento está haciendo una cosa y pasa a hacer otra porque le cambio este puntero y se comporta de manera distinta. Con un simple puntero, con dos bytes. ¿Esto es parecido a tener una máquina de estados? Sí, si yo lo que tengo es el puntero al método que utiliza ese estado, pues es equivalente, pero es más sencillo, más rápido, más bajo nivel, más que tengáis que entender el concepto. La máquina de estado solo es una abstracción, un concepto de alto nivel. Lo puedo implementar así o de otra manera. No importa. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Bueno, pues si lo quiero meter en mi macro para que pertenezca a todas las entidades, en vez de poner un 0, 0, voy a poner al final aquí un parámetro nuevo, que lo llamaré upd, por ejemplo, porque es de función de update, de actualización. Lo voy a poner aquí para que esa dirección se ponga aquí y esta es la dirección de update. Pero ojo, aquí acabo de cometer un error. ¿Qué error he cometido? Acabo de poner un parámetro aquí para que yo ponga algo y se sustituya aquí. Por ejemplo, yo pondré la dirección mil. Cuando yo ponga mil en el último parámetro de aquí, que ahora no se ve, pero está ahí, ese último parámetro llamado upd, aquí pondrá punto de B mil. Eso está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me faltan bytes. Son dos. Son dos bytes. Cuando yo pongo punto de B, le estoy diciendo aquí va un byte. Si le meto mil, él va a coger los dos primeros dígitos, los meterá como un byte, ignorará el resto. No podemos meter más. Si quiero poner dos bytes, necesito esto otro, que además va a hacer una cosa muy divertida. Y es que sabéis que en memoria, las direcciones de memoria y los bytes en general de 16 bits se guardan en Little Endian. Primero el byte bajo, luego el byte alto. Eso lo hace de W. Si yo aquí le meto en upd C0, 0, 0, él me lo guardará como 0, 0, 0, que es lo correcto en Little Endian. ¿Vale? De modo que yo hago eso y ahora necesito aquí dos constantes que van a ser esta y esta. ¿Y por qué hago estas dos constantes? Esto es para poder acceder a lo que acabo de meter, pero ¿por qué hago dos? Si solo he metido un dato. Son dos bytes. Son dos bytes y en la posición 7, que es justo el siguiente a call, el primer byte es el bajo, el byte bajo, low, y el siguiente es el byte alto, high, de up, de actualización, función de update. Ahora, puedo crearme un nuevo método al que voy a llamar entity update. Actualizo una entidad y este entity update lo que tiene que hacer simplemente es coger ese puntero y llamar. Es lo que el método tiene que hacer. Nada más. ¿Cómo cojo el puntero? Y aquí vamos a tener algunas dudillas. Primero, hay un registro que me permite hacer un salto. ¿Vale? El registro que me permite hacer un salto si tengo una dirección guardada es HL. Así que voy a guardar en HL la dirección de memoria de eso que tengo ahora mismo en mi entidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cargo en HL lo que hay guardado en las posiciones 7 y 8 de mi entidad? Fijaos ahí en el código en cómo cargo en otros registros. ¿Puedo guardar en H y no con L? Dime, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es? Según la constante que he puesto. ¿L? ¿Por qué L? ¿L qué es? ¿El byte alto o el byte bajo? ¿Y por qué lo cargo en H? En HL ¿Cuál es el byte alto de HL? ¿H o L? ¿Qué tengo que cargar en H? ¿El byte alto? En HL el byte alto es H. Tendré que cambiar el byte y cargar el byte alto. Y en L el bajo. Si yo cargo de memoria HL si yo hago un LDHL coma una posición de memoria me cargará en L lo primero en primer byte y en H el segundo. Primero va el bajo y luego el alto. Aquí igual tengo que cargar el bajo en L el alto en H. Con eso ya tengo en HL la dirección de memoria de la función de actualización de mi entidad. Ahora tengo que llamar. Llamar se hace con esta función. Esta función es una función de salto. Ese salto simplemente es saltar. Si solo salto tengo un pequeño problema. Yo estoy saltando al código de una función que al final tendrá un red. pero yo no he metido en la pila ninguna dirección de retorno porque cuando salto con JP solo salto. Cuando salto con call cuando hacemos call call lo que hace es meter en la pila la dirección de retorno que es la posición siguiente a donde está el call y a continuación saltar. Pero yo solo he saltado. De modo que cuando llegue al red de la otra función no va a volver aquí. Irá a donde tenga que ir pero no aquí. y yo quiero hacer como un call que vuelva aquí. ¿Qué hago? Empujar en la pila. Wow, me encanta esa traducción de push. Normalmente la gente dice hacer push pero sí es empujar. La que se encuentra ahora mismo no. Yo siempre que salte tengo que regresar a la dirección siguiente a donde estoy. Call no guarda la dirección donde está guarda la siguiente. Porque si guardas la que estás cuando vuelvas vuelves a hacer lo mismo. ¿Cómo guardo esta dirección? ¿Cuál es esta dirección de memoria? ¿Sabemos cuál es? Si no lo sabemos ¿cómo podemos saber cuál es? Con un punto. ¿Con qué? Con el punto. Sí, pero eso no me va a valer. ¿Cómo? ¿Qué utilizo yo? ¿Qué estructura utilizo aquí normalmente para saber las direcciones de memoria? Llevamos usándola un rato. ¿Qué estructura utilizo yo para saber la dirección de memoria donde empieza un objeto con sus datos? Una etiqueta. Las etiquetas son básicamente aliases de direcciones de memoria. Ni más ni menos. Yo pongo esta etiqueta aquí y cuando uso eso en cualquier sitio se refiere a esta dirección de memoria. Si quiero saber cuál es esta dirección de memoria es tan fácil como poner una etiqueta es aquí. Básicamente. ¿La llamo aquí? Ya está. Ahí. ¿La debería llamar aquí o ahí? No sé. Bueno. Ya sé dónde estoy, ¿no? Es aquí. Y ahora. Y ahora. Ya tengo la dirección. Ahora, ¿cómo meto esa dirección en la pila? Tendré que cargarla en algún sitio y hacer push. ¿Cómo lo hago? Justo antes de llamar. Vale, ¿cómo? ¿Cómo? PS, no, no sé lo que es PS. Es PlayStation. ¿No? Yo creo que sería cargar la dirección de memoria en un registro y hacer push. Bien. Dígame. Sabes hacer el push, pero cargar en un registro debe de ser algo muy avanzado. Bueno, ¿cómo cargo la etiqueta en un registro? ¿Cuál es el registro que toca? BC. ¿Qué es aquí? Una dirección de memoria. ¿Eso cuántos bytes son? Dos. Si yo pongo aquí dos bytes y cargo dos bytes, ¿está bien? Poner eso aquí es como poner un número. ¿Puedo cargar números en PC? Esta pregunta no debería de tardar tanto en responderse. ¿Puedo cargar números en BC con LD? ¿Puedo hacer un LD BC 5 o 1000 o puedo? Sí, ¿no? Pues eso es lo que estoy haciendo. Aquí es una dirección de memoria, son dos bytes. Si los pongo aquí es un número. Solo es un alias de un número. Ya está. Cuando lo traduzca el ensamblador va a traducir un alias de un número y ahora puedo hacer push BC. ¿No? Con lo cual esta dirección de memoria se carga aquí, se hace push en la pila y cuando yo haga el JP hará red la función y ese red cogerá esa dirección y volverá ahí. Estoy simulando el call. Lo estoy simulando usando un JP. De hecho, esto en procesadores anteriores a 7080 se hacía así porque no tenían call. Procesadores más antiguos pero no existía el call, se hacía a mano. De hecho, voy a hacer un make. Uy, algo ha pasado. 49 y 50 no van bien. No van bien porque aquí he metido un nuevo parámetro update y en los dos define no he puesto el update. Vamos a suponer que ahora mismo mis opciones usan entity update. Por ejemplo. O no, porque entity update lo voy a llamar yo. Entity move. Las dos se mueven y ya está. Ahora que he compilado voy a enseñaros para que lo veáis. A ver si lo encuentro. Mejor así. Ahí. Aquí. Fijaos. Pongo la etiqueta aquí y simplemente eso que es la dirección 0047. Eso es lo que es la etiqueta aquí. ¿Y qué me encuentro aquí arriba en ldbc, aquí? Que lo traduce por 01 0047. ¿Sí? Ni más ni menos. Él sabe qué posición de memoria es cuando la traduce y la pone aquí igual que sabe que está aquí. Ni más ni menos. Eso es lo que hacemos con las etiquetas. Las etiquetas entity update 003C. Ya está. Una etiqueta son 16 bits con una posición de memoria. Nada más. La puedo meter en bc tranquilamente y hacer un push. Que es lo que estoy haciendo. Bueno. Ahora que he hecho eso técnicamente llamar a update entity update ahora lo que tiene que producir es que se venga a este código coja la dirección de memoria de lo que yo le he dado como parámetro a los dos que es entity move. Si os habéis fijado yo he puesto aquí al final del define entity he puesto entity move. Que como ya sabéis es una etiqueta por tanto son dos valores 16 bits de la dirección de memoria donde empieza entity move. Esos dos valores van a parar a cada una de mis dos estructuras aquí. Ahí que son las posiciones 7 y 8 que son las que lee entity update y las que utiliza para saltar. ¿De acuerdo? Así es que cuando yo llamo al update ahora mis entidades ellas solas llaman a move y tienen que comportarse por tanto igual que se estaban comportando antes. Si todo va bien o tal vez no. A veces las cosas no van bien. ¿Veis? Funcionan igual solo que ahora las entidades cuando yo trabajo llaman ellas a move. De hecho voy a hacer una cosa saco el depurador y esto para que lo tengáis en cuenta se ve pequeñito ¿verdad? Bueno saco el depurador y si yo cierro el win-ape con el depurador abierto la siguiente vez que el win-ape se lance se lanzará parado y con el depurador lo cual me sirve para ejecutar y que se quede parado justo en el main. Si ejecuto con el snapshot haciendo eso se quedará parado justo en el main. Lo hago do ahora y veréis que el win-ape se ejecuta y parado en el main. Ya puedo empezar a depurar en el main. Lo primero es esta función que es la de disable firmware que en realidad es un alias de remove interrupt handler ¿vale? Pero eso es el disable firmware. Aquí está el de poner el set video mode y a continuación los calls de aquí abajo que solamente son con dirección de memoria porque las etiquetas no son globales y por tanto nos exporta el nombre. Pero esto es la posición de mi primer de mi primera entidad y estos son clear el update y el draw así que me voy a avanzar con f8 hasta el update vale si le doy a f9 no es f8 y entonces tenemos que repetir mala suerte f9 es run lástima bueno avanzo con f8 ahora sí llego hasta la tercera esta llamada que viene ahora es el update pulso f7 y ahora veréis que el código del update es lo que hemos hecho cargar en h un valor cargar en l otro valor cargar en bc la dirección que aquí lo veis la dirección 4047 os acordáis de que era 0047 pero como hemos cargado el programa en la 4000 pues hay que sumarle 4000 por eso es la 4047 pero tal cual la traducción vale 014740 parcheado ya para la posición de memoria hemos cargado en hl la dirección de salto hemos cargado en bc hacemos push para meter en la pila la dirección de retorno y hacemos el jp hl vale voy a hacer las dos instrucciones de carga y veréis que hl contiene la posición 4048 4048 está aquí y este código 4048 es el entity move que si os fijáis aquí lo veis que carga hace suma y guarda carga hace suma y guarda este es el entity move y tiene el red al final de modo que este jp saltará aquí y este red vendrá aquí a la siguiente de acuerdo vamos a verlo hago el push metiendo en bc y entonces tengo en la pila 4047 que es la dirección de retorno ahora salto me vengo aquí ejecuto todo este código y cuando llego al red el red tiene que coger ese 4047 que yo he metido en la pila y saltar ahí de modo que pulso f8 y me voy quitando de la pila el 4047 a 4047 que es justo detrás del jp hl todo eso es lo que he conseguido yo programándolo a mano y ese detrás tiene a su vez otro red y esto me genera a mí una pregunta ¿por qué he hecho todo esto? si os fijáis este red que he hecho antes ha cogido lo que yo he metido en la pila para volver a este otro sitio que va a coger exactamente lo siguiente de la pila para saltar ahí ¿váis viendo por dónde voy? meto en la pila una cosa es una dirección de memoria de retorno esa estaba justo encima de otra dirección de memoria de retorno de modo que luego se ejecutan consecutivas dos instrucciones red la primera coge la primera dirección de retorno que va al red de la segunda que sé que tenéis ahí y coge la siguiente dirección de retorno en dos pasos si yo en vez de meter el primer la primera dirección de retorno que he hecho para simular el call no la hubiera metido lo que hubiera pasado es que este red de aquí en vez de coger lo que yo he metido en la pila habría cogido lo que hay debajo lo que hay debajo es esta dirección de aquí que es la que va a coger este red para volver y si yo no meto nada en la pila este red salta directamente a donde tiene que volver el segundo ahorrándose un red ahorrándome meter en la pila y ahorrando sacar dos veces de la pila para hacer dos reds ¿lo veis? complicado ¿eh? a mi función he llegado con un call alguien me ha llamado ese call ha metido en la pila la dirección de retorno ¿sí? call dirección de retorno yo meto una segunda dirección de retorno en la pila y hago un jump y voy a otra función la última función coge lo que yo he metido en la pila y hace red y eso le lleva al segundo red que coge la otra dirección y vuelve al primer llamador al que hizo call todo este proceso lo puedo simplificar si el primero hace call mete la dirección de retorno en la pila y yo no meto nada en la pila y solo hago jump de modo que el siguiente al hacer red no viene a mí sino que va al primero que hizo call porque esa es la dirección que tiene de retorno saltándose el volver a mí hacer red otra vez y volver al principio y ahorro un push en la pila un coger una dirección un red todo eso me lo ahorro exacto solo puedo hacerlo si el red que va a hacer el segundo vuelve a otro red o lo que es lo mismo lo que tú has dicho si el jump que yo estoy haciendo es la última función de la función porque si no si hubieran más cosas no volvería ahí no las ejecutaría pero como no hay más cosas en mi función no tengo que seguir ejecutando puedo volver directamente al primer llamador vale eso tiene un nombre es una optimización clásica y se llama recursión de cola que es precisamente cuando yo en la última instrucción quito esto como veis quito el push quito el red esta función no tiene red y solamente hago el jump y el jump a esta función de aquí cuando esta función haga red coge lo primero que hay en la pila y que es lo primero lo que dejó la función que me llamó a mí el call dejó la dirección de retorno con lo cual este retorna directamente al primer llamador al que llamó update y no vuelve aquí por eso no me hace falta el red aquí ya no vuelve nadie de aquí del move se vuelve directamente al primero vamos a probarlo para ver que eso funciona porque a lo mejor no funciona si quito el depurador casi mejor bueno si quito todo no se ve nada quito el depurador y ahí lo tenéis funcionando sin hacer push sin hacer red hemos aprendido a hacer el call y ahora hemos aprendido también a cómo hacer recursión de cola cómo aprovechar que tenemos nosotros el control en ensamblador y podemos decir bueno a mí no me hace falta hacer red ni guardar la dirección en la pila porque si yo solamente hago jump el otro cuando haga red vuelve al primero que llama y yo no hago más nada eso lo podemos hacer en funciones cuando tengamos un call al final de una función y no haya más nada en lugar de hacer call podemos hacer directamente jump y la otra función cuando haga red no hace dos pasos para volver solo uno y vuelve directamente eso es recursión de cola y así nos queda un entity update muy minimalista en escasamente tres líneas tenemos el update y ahora es cuando decimos bueno tengo dos entidades y de las dos entidades que tengo una de ellas para moverse no quiero que se mueva haciendo entity move sino que esa quiero que se mueva con el teclado entonces para eso yo ahora me crearía otra función por ejemplo a la que la llamaría movekeyboard por ejemplo un red y el movekeyboard va a ser lo que use para el hero aquí en vez de move movekeyboard ahora mismo movekeyboard no hace nada con lo cual si yo guardo esto y compilo lo que va a ocurrir es que se producirá una llamada a esta función para el hero y el hero no hará nada se llamará aquí al enemigo y el enemigo se moverá eso es lo que debería pasar y entonces ya puedo empezar a hacer mi función movekeyboard y por tanto como veis ya no se mueve porque está llamando a movekeyboard y yo ahora puedo venir a movekeyboard y crear movimiento con teclado bien este movimiento con teclado lo tenéis que saber hacer vosotros así que lo que voy a hacer en este momento es que voy a coger todo este código lo voy a poner en pastebin os voy a dar una url y vais a implementar el movekeyboard individualmente cada uno de vosotros necesitáis dos funciones de cpc telera scankeyboard y iskeypress las buscáis en la ayuda en la sección de keyboard llamáis a las funciones para comprobar el teclado y si se pulsa las teclas y de hecho lo vais a hacer con las teclas o y p si se pulsa o a la izquierda si se pulsa p moverse a la derecha o lo que es lo mismo cambiar las velocidades la velocidad en x pasarla a 1 o a menos 1 tan sencillo como eso y después de pasarlas podéis reutilizar la función move es decir yo puedo comprobar el teclado actualizar la velocidad para que sea 1 o menos 1 en x y llamar a move para que se mueva desde el entity movekeyboard ¿de acuerdo? lo copio os lo pongo y ahora mismo vosotros tenéis 15 minutos para implementarla ¿de acuerdo? aquí tenéis la url del pastebin ¿vale? esta es la url que tenéis que utilizar la cogeis ahí tenéis el código creáis un proyecto de cpc telera lo podéis crear con menos a para que os genere ya un proyecto en ensamblador copiáis ese código y añadís el entity movekeyboard ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? eеж a a a a a a Gracias por ver el video